Estoy con los chicos de los enanitos, vengan enanitos, vengan, vengan, ya somos como primitos todos, ¿no? ¿Tenemos una onda primito ya? Yo creo que sí, Blancanieves serías vos. Claro, sí, Blancanieves, Blancanieves y los cuatro enanitos. Que valemos por siete. ¡Ah! Te lo otro, te lo otro. Mi corazón, mi corazón vibra. Él tiene una derecha. Mi corazón, mi corazón siente, siente que cuando llegue a mi casa me cuelga. ¿Dónde está tu mujer? ¿Está por ahí? Este, ¿te puedo cantar a un bolero que se puede hacer todo claro? ¿Qué? ¿Es romántico? Bueno, pero mírame cuando me cantás. Ok. Pero cómo le explico a mi corazón mi vergüenza de verte con otro amor que te dio lo que nunca te diera yo, que fallé como amante. ¡Qué lindo! Me enamoré de vos. Che, vengan. ¿Contento de estar con otros en ritmo? Esas cosas que le decías a Marcelo. Mirá, la verdad que vos sabés que para nosotros tocar en ritmo es como una... Tocar en vivo en realidad, porque hacer pliega... Uy, eso empubre todo. Este, tocar en ritmo para nosotros es muy importante. Uy. ¿Qué hago? ¿Qué me... Salió el tío en plague de original en cualquier momento. Este, estamos muy contentos de estar en ritmo de la noche. ¿En serio que no dormirás fuera? Es un dulce, es incapaz de tocarme un pelo. Uno, mirá, está así duro. Por eso lo mismo, eso me aprovecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.